6 Feet Under es una serie dramática que sigue la vida de la familia Fisher, propietaria de una funeraria en Los Ángeles. La historia comienza con la repentina muerte del patriarca Nathaniel Fisher y cómo su fallecimiento afecta a cada miembro de la familia. Cada episodio de la serie se centra en la vida de uno de los Fisher y su interacción con el negocio familiar. Nate, el hijo mayor, regresa a casa tras la muerte de su padre y se enfrenta a la difícil decisión de asumir el control de la funeraria junto a su hermano David. Mientras tanto, su hermana Claire, una joven artista, lucha por encontrar su propósito en la vida. La serie explora temas como la muerte, la familia disfuncional, las relaciones personales, el amor y la búsqueda del sentido de la vida. A medida que la serie avanza, los Fisher deben enfrentar desafíos personales y profesionales. Luchan por mantener un equilibrio entre el negocio de la funeraria y sus propias vidas, mientras se enfrentan a la pérdida de seres queridos y a problemas emocionales que amenazan con romperlos. Six Feet Under es una exploración profunda y emotiva de la vida, la muerte y la complejidad de las relaciones humanas. A través de personajes complejos y una narrativa reflexiva, la serie invita al espectador a ser introspectivo sobre su propia existencia y apreciar la belleza efímera de la vida. Aborda varios elementos filosóficos a lo largo de su narrativa. La muerte es el tema central, ya que cada episodio comienza con la muerte de un personaje. Esto lleva a reflexiones profundas sobre la finitud de la vida, la inevitabilidad de la muerte y cómo enfrentamos nuestra propia mortalidad. La serie invita a los espectadores a considerar la importancia de aprovechar el tiempo que tenemos y a reflexionar sobre qué significa vivir bien. A medida que los personajes lidian con la muerte en su negocio de funeraria, también se enfrentan a preguntas existenciales sobre el propósito y el sentido de la vida. Se cuestionan sobre cómo encontrar significado en medio de la incertidumbre y cómo enfrentar la inevitable pérdida de seres queridos. La serie muestra diferentes perspectivas y respuestas a estas preguntas, lo que alimenta una reflexión filosófica sobre el propósito y la trascendencia. Six Feet Under explora las complejidades éticas y morales en torno a la vida y la muerte. Los personajes se ven confrontados con decisiones difíciles y dilemas éticos relacionados con el negocio funerario, el engaño, la infidelidad y la responsabilidad hacia los demás. La serie plantea preguntas sobre qué es lo correcto y cómo las acciones de una persona pueden tener consecuencias tanto para sí misma como para su entorno. De igual forma, los personajes luchan con su identidad y la búsqueda de autenticidad en un mundo lleno de expectativas sociales y presiones familiares. Se abarcan temas como la sexualidad, la aceptación personal, la represión emocional y la necesidad de ser uno mismo en un entorno que a menudo busca encasillar a las personas. Un elemento muy destacado de esta serie es la maternidad. Entre todas las obras audiovisuales que he visto, creo que no hay ninguna que lo haya desarrollado tan bien como Six Feet Under. En Mad Men vemos por lo general una maternidad abnegada, en los sopranos maternidades más conflictivas y en otras del estilo idílico de madres perfectas y casi divinizadas. Pero en esta serie vemos estos tres elementos en diferentes madres y también en una sola, entendiendo a las madres como humanos muy complejos y lo difícil que es mantener una relación saludable con los hijos a lo largo del tiempo. Se muestra cómo las relaciones maternas pueden variar desde ser cariñosas y protectoras hasta tensas y conflictivas. Se abordan los desafíos de la comunicación, la comprensión mutua y las expectativas entre madres e hijos. Estas relaciones maternas influyen en la formación de la identidad y el desarrollo de los personajes. Six Feet Under presenta la maternidad como una experiencia que implica sacrificio y una gran responsabilidad. Las madres de la serie a menudo se enfrentan a difíciles decisiones que ponen a prueba su capacidad de cuidar a sus hijos, poniendo a debate la dedicación, el equilibrio entre la vida personal y la crianza de los hijos, y el peso emocional que conlleva ser madre. La serie también examina cómo las expectativas sociales y las presiones externas influyen en las decisiones y acciones de las madres. Se muestra cómo a menudo se sienten atrapadas entre las demandas de la sociedad, las normas culturales y las expectativas familiares, y cómo estas influencias pueden afectar su sentido de identidad y su capacidad para tomar decisiones en beneficio de sus hijos. A medida que los personajes femeninos de la serie transitan por la maternidad, se muestran cómo este rol desafía y transforma sus vidas. La maternidad se presenta como un proceso de aprendizaje continuo, donde las madres se enfrentan desafíos, cometen errores y crecen a través de la experiencia. Antes de continuar, quiero decirte que activé la función de miembros del canal. Si deseas apoyarme, puedes suscribirte para acceder a un grupo privado donde hablo de mis futuros proyectos o simplemente converso de películas y series. También iré publicando videos exclusivos para esa sección. Gracias por el apoyo. La relación entre hermanos es también una de las columnas de la serie, y me sentí muy identificado con este tema porque tengo dos hermanos mayores con personalidades opuestas a la mía, y fue muy interesante ver reflejado los conflictos que tuvimos y los momentos de apoyo y cariño. A pesar de sus diferencias y conflictos, los hermanos Fisher demuestran un fuerte lazo familiar y están ahí el uno para el otro en momentos duros. A lo largo de la serie se muestra cómo se apoyan, se consuelan y se cuidan mutuamente, pero también muestran que la relación entre hermanos puede ser marcada por la rivalidad y el conflicto. Se exploran temas como los celos, la competencia, el resentimiento y las diferencias de personalidad que pueden generar conflictos entre hermanos. Los Fisher enfrentan desafíos individuales y compartidos, y a medida que superan obstáculos juntos, crecen y se desarrollan como individuos. Six Feet Under también resalta la idea de que los lazos entre hermanos son duraderos y significativos. Aunque los hermanos Fisher pueden pasar por momentos de distanciamiento o desacuerdo, su conexión familiar se mantiene a lo largo de los años. La serie muestra cómo los hermanos siempre tienen un lugar especial en la vida del otro y cómo la relación fraterna puede ser un ancla en momentos de crisis y pérdida. El humor negro se define por su capacidad para abordar temas sombríos, tabúes o perturbadores de una manera cómica o irónica, y en Six Feet Under se usa de manera espectacular. Siendo la muerte el eje de esta serie, el humor negro se utiliza para contrarrestar la seriedad y solemnidad asociadas a ese tema. Encuentra humor en situaciones y diálogos irónicos, desafiantes o surrealistas que involucran el negocio funerario de los Fisher. Este contraste entre la muerte y el humor permiten abordar temas difíciles con un enfoque inesperado y a veces incómodo. El humor negro también se utiliza para desdramatizar y aliviar la tensión emocional. Proporciona momentos cómicos que equilibran la intensidad emocional de la trama. Esto ayuda a mantener un equilibrio entre los momentos serios y los momentos más ligeros, permitiendo que el espectador respire y se conecte de manera más profunda con los personajes y sus experiencias. Por otro lado, la ausencia emocional paterna también es un tema que se toca en la serie, dejándonos ver cómo la falta de un padre que se involucra en la vida de sus hijos puede crear estragos. La falta de una figura paterna presente y emocionalmente involucrada crea desafíos en la comunicación, la toma de decisiones y el establecimiento de límites saludables dentro de la familia. En la serie se muestra cómo los hijos de los Fisher luchan con problemas de identidad, confianza y relaciones interpersonales debido a la falta de una figura paterna que les brinde un modelo de afecto y apoyo emocional. Otro de los grandes elementos son las relaciones amorosas y cómo las perciben cada uno de los Fisher. Dado que la serie se desarrolla en una funeraria, el tema de la muerte se entrelaza con las relaciones amorosas de los personajes. La proximidad de la muerte y la conciencia constante de la mortalidad influyen en cómo los personajes experimentan y entienden el amor. Presenta una amplia gama de relaciones románticas, desde relaciones duraderas y estables hasta conexiones efímeras y apasionadas. También aborda relaciones amorosas no convencionales y exploratorias. A través de varios personajes, la serie examina temas como la homosexualidad, el amor en el contexto de la comunidad LGBT, la aceptación personal y la lucha por encontrar la felicidad en una sociedad a menudo intolerante. Personalmente, esta serie ha sido una de las que más emociones me ha traído a la superficie. Por lo general, una película o una serie te hace llorar en el final o en momentos muy particulares, pero Six Feet Under me mantuvo con un nudo en la garganta al menos en la mitad de los episodios. Si en este momento no te sientes muy bien emocionalmente, esta serie te va a golpear más de lo normal. Y si estás bien, igual te va a golpear. Pero es un viaje que vale la pena desde el inicio hasta el fin. Recuerda que si te gustó el video, dale like y aporta tu opinión sobre la serie en comentarios. También comparte el video porque eso me ayuda a crecer. Para formar parte de Estaludos, tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.